Después de una jornada maratónica en las que las reservas presentadas por senadores de distintos grupos parlamentarios para modificar varios artículos, bueno, se extendieron, no fueron aceptadas por la Asamblea y el dictamen había sido previamente aprobado en lo general por los senadores de Morena, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido del Trabajo y Miguel Ángel Yúnez Márquez del Partido Acción Nacional, frente a 41 votos en contra de legisladores de la oposición, del PAN, del Partido Revolucionario Institucional y de Movimiento Ciudadano. Con esta aprobación, la reforma al Poder Judicial será revisada por las legislaturas, los congresos estatales para su eventual ratificación, aunque en el transcurso de este día ya fue respaldada por los congresos de Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo y Veracruz. La primera entidad en avalar esta reforma fue Oaxaca, poco después de que la minuta fuese enviada por el Congreso de la Unión, con 41 votos a favor, incluidos legisladores del PRI, PAN y PRD. La reforma fue aprobada sin discusión y sin posicionamientos. Sírvase a la Secretaría a informar el resultado de la votación. Se emitieron 41 votos a favor, diputado presidente. Se declara aprobado con 41 votos el decreto mencionado. Remítase al Congreso de la Unión para los efectos constitucionales y legales procedentes. Habiéndose dado cuenta con los puntos del orden del día, se levanta la sesión. Y alrededor de las 10 horas de este miércoles, el Congreso de Tabasco inició la sesión ordinaria en la que estableció como asunto prioritario la minuta sobre la reforma al Poder Judicial, la cual, tras una hora de discusión, los legisladores locales aprobaron por unanimidad este proyecto de decreto con 24 votos a favor. Presidente, la minuta con proyecto de decreto ha sido aprobada, datos a favor, ocho en contra y cero abstenciones. Se declara aprobada con base en el resultado de la votación y de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables. Se declara aprobada por esta 65ª legislatura al Congreso del Estado de Tabasco la minuta con proyecto de decreto aprobada por el Congreso de la Unión, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. Por lo tanto, emítase el decreto correspondiente y remítase su original al Ejecutivo del Estado para su publicación en el periódico oficial del Estado. También el Congreso de Quintana Roo aprobó esta minuta enviada por el Congreso de la Unión que introduce reformas al Poder Judicial impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Instruyo, se cierra el módulo de votación. Diputado secretario, dé cuenta de la votación. Informo a la presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por 21 votos a favor y 4 en contra. Se declara aprobada la propuesta presentada. Se invita a los presentes a ponerse de pie. La honorable decima octava legislatura constitucional del Estado Libre Soberano de Quintana Roo decreta. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. En una sesión extraordinaria, el Congreso de Veracruz aprobó la reforma al Poder Judicial con 32 votos a favor y 11 en contra. No hubo abstenciones en Veracruz. Diputada presidenta, le informa usted que, habiendo verificado el resultado de la votación, existen 32 votos a favor, 11 en contra y 0 en abstención. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Con base en el resultado de la votación emitida por esta honorable asamblea, esta presidencia a mi cargo declara aprobada en lo general la minuta que nos ocupa. En consecuencia de lo anterior, esta presidencia declara aprobada en lo particular la minuta que nos ocupa, aprobada en lo general y en lo particular la minuta. Emítase el decreto correspondiente, turnes al titular del Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado. Y remítase a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión para los Efectos Constitucionales. Bueno, hay que señalar que se requiere la aprobación de 17 congresos estatales para que esta reforma constitucional entre en vigor. Y Morena tiene una mayoría en al menos 24 legislaturas, por lo que se prevé que, bueno, pues sea aprobada en estas al menos 17 legislaturas que se necesitan. En SPR Informa le tendremos toda la actualización de estos congresos locales que irán aprobando esta reforma. Ya se han presentado algunas manifestaciones afuera de algunos congresos como el de Yucatán o el de Puebla, pero sin incidentes mayores. Y en la conferencia matutina, el presidente López Obrador celebró la aprobación de la reforma al Poder Judicial en el Senado y destacó la importancia de esta iniciativa para que el pueblo pueda elegir a los jueces, magistrados y ministros. Es una decisión que tomaron los legisladores y diría de manera libre. Esto no deja satisfechos a muchos, a otros sí les agrada el que se haya aprobado esta reforma al Poder Judicial. Yo estoy en los últimos, a mí me agrada. ¿Aprobarla con este voto? Sí, con cualquier voto, porque creo que es importantísimo el terminar con la corrupción y con la impunidad. Y se va a avanzar mucho cuando sea el pueblo de manera libre, el pueblo de México, el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.